El alcalde de Huanchaco, José Ruiz, se mostró a favor de la intervención del Organismo de Administración de Servicios de Saneamiento, OTAS, del Ministerio de Vivienda, en Sedalip. La empresa debe modernizarse y para que se modernice se necesita pues inversión. Inversión, los últimos años, es el gobierno central quien ha estado invirtiendo en los proyectos de saneamiento. Actualmente, Sedalip no ejecuta ninguna obra con su financiamiento propio. Pero rechaza la concesión de la empresa y pide la inversión del gobierno central para modernizarla. Recurrimos al Ministerio de Vivienda y Sanamiento para que financien los proyectos. En nuestro caso, por ejemplo, estamos solicitando más de cinco proyectos para el distrito, que son más de 20 millones de soles. Y aquí solicitamos al Ministerio. Yo creo que el Ministerio, soy de la opinión que el Ministerio invierta, financie, en modernizar, en reflotar Sedalip. También pidió que se solucionen cuanto antes los conflictos en el directorio de la empresa, para abocarse a reflotar la misma e impulsar obras a beneficio de la población. Desde mi punto de vista como accionista, estamos perdiendo tiempo y se está dejando de que los proyectos que se necesitan en los distritos o sectores, se está dejando de lado, por problemas de saneamiento. Yo creo que eso se tiene que ordenar. Yo creo que los directores, la nueva administración, debe administrar bien. Y es urgente, porque hay proyectos paralizados. Y es urgente, porque hay proyectos paralizados.